¿Qué es lo que se ha hecho en el caso de la violencia de violencia? ¿Qué es lo que se ha hecho en el caso de la violencia de violencia de violencia? Enormemente para poder cumplir con esta comisión. ¿Qué es lo que se ha hecho en el caso de la violencia de violencia? ¿Qué es lo que se ha hecho en el caso de la violencia de violencia? ¿Qué es lo que se ha hecho en el caso de la violencia?